Quiero más, no quiero nada más, yo quiero más Interludio Verdo En mi comunidad, mi mirada quiero identificar Eres sueño de mis días, para siempre te voy a adorar Quiero más, no quiero nada más, yo quiero más Lo único que quiero, yo quiero más No quiero nada más, yo quiero más Baje la intensidad Fuentes suaves Sube la intensidad Cuento Cuento Creciendo Cuento Cuento Lo único que quiero, yo quiero más Lo único que quiero, yo quiero más Cuento 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 Cuento